La colaboración con CTLEN siempre ha sido muy positiva y sobre todo nos ha ayudado a expandir nuestra red de concesionarios y a profesionalizar el día a día. Nosotros cuando comenzamos la colaboración con CTLEN teníamos cinco concesionarios, hoy somos más de 120 concesionarios y trabajan más de 1.600 personas en Fledical. Nos ha permitido crear una marca de vehículos de ocasión, para nosotros ese era el principal objetivo y gracias a la colaboración de ellos pues ha sido posible. Para mí el equipo comercial que tiene CTLEN está muy muy por encima del resto de competidores. Primero que muchas felicidades, que 35 años son muchos años y que nos gustaría trabajar 35 años más por lo menos, que sigan trabajando como vienen haciéndolo actualmente y que no cambien muchas cosas porque nosotros estamos encantados a todos los niveles, a nivel comercial, a nivel procesos, a nivel digitalización. Así que toda la suerte del mundo y que sigan así.